¿Te despiertas desmotivado y vas a diario al mismo trabajo aburrido para llegar a fin de mes sintiendo que necesitas un cambio? ¿Te pasas las horas haciendo scroll y frustrado por las historias de éxito de tus contactos que disfrutan de empleos con condiciones ideales, flexibilidad, conciliación y buenos salarios? ¿Sueñas con convertirte en una de esas historias de éxito, pero sientes que te falta la formación necesaria y la economía para afrontarla? Te presentamos ISA, la solución de financiación para estudiantes que transformará tu futuro. Si eres mayor de edad, residente español o cuentas con permiso de residencia y anhelas impulsar tu carrera profesional, esto es para ti. ISA cubrirá tus gastos de formación y solo tendrás que reembolsarlo una vez hayas encontrado empleo en cómodos plazos mensuales adaptados a tu salario. Además, si te quedas sin trabajo o tu salario disminuye, la devolución se detendrá hasta que tu situación mejore. Y la cantidad total no aumentará nunca, independientemente del tiempo que tardes en devolver tu ISA. No esperes más, empodera tu formación y comienza a recibir las ofertas de empleo con las que siempre has soñado. ¿Quieres saber más? Te esperamos en becasapp.com.